Nosotros vamos a seguir adelante con nuestro programa y vamos a hacer un cambio radical de tema porque les decíamos, hay a propósito de un seminario llamado Participación Ciudadana y el Gobierno de la Ciudad Contradicción o Necesidad, este seminario que organiza la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de nuestra Universidad de Chile una conversación que vamos a iniciar en este momento agradeciéndole, por cierto, haber hecho un espacio en su apretada agenda en estos días en nuestro país a Fernando Pindado, abogado, comisionado de participación del Ayuntamiento de Barcelona y secretario ejecutivo del Observatorio Internacional de la Democracia Participativa acompañado con Viviana, quien saludamos también hoy día en nuestro programa. Fernando y Viviana, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Muchas gracias también por la paciencia, estamos en un día especial para nosotros, conmemoración del golpe de Estado y que tiene que ver también, y está vinculado a este seminario donde pone a la democracia participativa en el centro, ¿no? Bueno, sí, es un día, para vosotros es un día triste, es importante recordarlo que la memoria, si no recordamos el pasado estamos condenados a repetir el futuro y la democracia participativa en el fondo es hablar de democracia porque el sistema político que parece que puede colaborar en que el ser humano pueda desplegarse con mayor dignidad en su vida es el sistema democrático. Entonces, cuando hablamos de democracia participativa estamos en el fondo haciendo una redundancia porque no puede haber democracia sin participación. Por lo tanto, aquí vamos a hablar de democracia participativa pero sobre todo vamos a hablar de democracia. Cuando usted dice, claro, parece un poco redundante hablar de democracia participativa uno se mira inmediatamente a lo que le pasa en su historia país, ¿no? Nosotros hemos estado en Chile en un debate sobre nueva constitución y sobre los mecanismos por los cuales se debería construir esta nueva carta fundamental y ahí surge la idea que parece para algunos sectores de la sociedad súper loca de pensarlo como en una asamblea constituyente o que la gente pueda manifestar que quiere tener o no quiere tener esta carta y ahí parece porque, me imagino que reflejo de nuestra historia reciente también el que haya un sector muy importante de la sociedad que crea que la democracia no necesariamente es un ejercicio participativo. Entonces no es democracia, porque vuestra constitución, las constituciones democráticas dicen que el poder máximo es el del pueblo y el pueblo ejerce ese poder eligiendo a unos representantes que es lo que más conocemos, ¿no? Esto que algunos llamamos la democracia representativa pero si la gente tiene capacidad para elegir a los representantes que han de decidir en su nombre, también tiene capacidad para pensar, opinar sobre lo que hacen sus representantes. Pensar, opinar sobre lo que hacen los representantes no tomar siempre todas las decisiones cada día. Antes comentábamos en una sesión que estábamos antes las personas podemos pensar, imaginar cómo debería ser el funcionamiento del sistema sanitario pero no vamos a decirle a cirujano donde tiene que meter el bisturí. Claro. Podríamos pensar, por ejemplo, cómo se tienen que construir las ciudades y cuáles son nuestras necesidades en este emplazamiento. Efectivamente, digamos, la vida en comunidad, todo el mundo tiene capacidad para gestionar su vida tenemos esa capacidad de los seres humanos para gestionar la vida con los amigos, con la familia yo para cuidar a mi hija no necesito ir a un curso de medicina o un curso de pedagogía para saber qué tengo que hacer cuando está enferma o cómo educarla hemos crecido y hemos aprendido utilizando el sentido común y esta capacidad que tenemos los seres humanos si yo tengo esa capacidad para lo más inmediato, si vivo en comunidad y soy capaz de pensar en mi familia he de ser capaz también de poder pensar en mi comunidad, en mi calle, en mi barrio, en mi ciudad es cada vez más complejo, cuanto el nivel es más alto, más complejidad hay pero por eso el canal necesario para favorecer esa participación también debe ser singular pero negar la capacidad ciudadana para ser sujeto activo de la política es negar la democracia porque la democracia se sustenta justamente en esa capacidad ciudadana. Fernando, yo en la entrevista lo he traído un poco a los ejemplos nacionales pero ¿cuál es la labor participativa en este caso del Ayuntamiento de Barcelona para que usted nos pueda contar de esta experiencia? Bueno, no quisiera hablar solo de Barcelona porque hacemos lo que podemos pues ya en Barcelona, en España, en Cataluña, llevamos 40 años prácticamente de democracia municipal en el año 1979 se hicieron las primeras elecciones municipales después de nuestro periodo de dictadura que también sufrimos como vosotros hemos intentado mejorar esa capacidad que tenía la gente para poder elegir a sus representantes articulando otro tipo de canales justo ahora, recientemente, hace un par de años, bueno, el año pasado, en octubre del año pasado acabamos de aprobar una ordenanza municipal para regular la participación con la participación ocurre como con cualquier otro derecho ciudadano nosotros podemos decir, yo tengo derecho a la salud bien, proclamemos el derecho a la salud pero cuando estoy enfermo, ¿dónde voy? ¿dónde está el centro de salud? ¿dónde está el médico o la médica que me tiene que atender? yo tengo derecho a la participación ¿vale? pero ¿cómo lo hago? ¿cómo se concreta el fondo? ¿cómo ejerzo ese derecho? un derecho que no tiene canal para ser ejercido es un canto al sol por tanto, necesitamos definir esos canales y cuando definimos esos canales eso nos pasa en Barcelona, nos pasa en España, nos pasa en Europa creo que también pasa en Chile y en Sudamérica cuando definimos esos canales pensamos en el ciudadano y la ciudadana como si fuera un ciudadano medio como si todos fuéramos iguales y no todos tenemos las mismas capacidades ni los mismos tiempos y no podemos convocar a jóvenes estudiantes en época de exámenes a un debate ciudadano sobre una política pública porque están en época de exámenes a las personas que son muy creyentes y van los domingos a misa no les llames el domingo para ir a un acto para pensar en su comunidad y si yo trabajo hasta las 9 de la noche o tengo a mi cargo familiares no me pidas que vayar muchas reuniones hemos de buscar la forma que permita que esa heterogeneidad y esa diversidad que da riqueza a la vida en comunidad pueda expresarse porque si no lo que nos pasa es que acabamos llamando siempre a los mismos y construir una política pública o una acción pública en base a escuchar siempre a los mismos y corremos el riesgo de corporativizar de hacer el juego a unos determinados lobbies más o menos constituidos y por eso necesitamos definir esos canales nosotros lo hemos hecho en Barcelona lo estamos proponiendo que se haga en el resto de España y justo ahora lo que vamos a hablar mañana tiene que ver con la conferencia del Observatorio Internacional de la Democracia Participativa que celebraremos en Barcelona en noviembre y ahí queremos definir lo que debiera ser lo que deberíamos hacer las ciudades los gobiernos de las ciudades para mejorar esa calidad de la democracia yo creo y esto no es no quiero ser no quiero sembrar excesivamente apasionado pero yo creo que la mejora de la democracia pasará por las ciudades no pasará por los estados los estados no tienen capacidad para mejorar la calidad de la democracia no están conectados con la vida de la calle en cambio la ciudad el gobierno de la ciudad por su proximidad que eso tiene ventajas e inconvenientes tiene la capacidad de poder articular medios que permitan demostrar que es posible que la democracia no se hace solo eligiendo representantes cada cuatro años porque entonces podemos correr el riesgo de que nos desentendamos y creamos que son otros los que tienen que resolver nuestros problemas hay personas que tienen la obligación porque de su función pero nosotros tenemos que tener una cierta capacidad de seguimiento de control de opinión de iniciativa Viviana Viviana Fernández académica del departamento de urbanismo de nuestra facultad y también coordinadora de este seminario la participación ciudadana y el gobierno de la ciudad contradicción o necesidad ¿cómo cómo se empieza a gestar este seminario con esta pregunta en el fondo ¿no? contradicción o necesidad ¿cómo hace la bajada en Chile y en nuestra universidad? A ver yo creo que este seminario ¿no es cierto? surge de conocer a Fernando de ah, perdón surge de ¿no es cierto? conocer a Fernando yo lo lo conocí cuando yo estaba trabajando mi tesis doctoral fue uno de mis inspiradores también nos encontramos el año pasado en la conferencia del año pasado de la UIDP en Montreal y en el fondo yo vengo trabajando el tema hace mucho tiempo y era una oportunidad justamente para poner el tema sobre la mesa y en el fondo esta contradicción o necesidad tiene que ver con una cosa de decir bueno ¿pero cómo realmente lo hacemos? nosotros tenemos una ley de asociatividad y participación ciudadana en la gestión pública que lleva ya como siete años y todavía si tú le preguntas a mucha gente no todos sabemos que existen ni todos sabemos cómo implementarla porque yo también tengo un par de cursos trabajo con alumnos en el mismo tema y tú dices claro el tema las leyes no solamente hay que hacerlas sino que hay que ver cómo se aplican cómo se llevan a la práctica ahora yo comparto lo que dice Fernando en relación a que el territorio la ciudad es como un lugar concreto donde ejercer esta participación donde ejercer esta democracia donde ejercer ¿no es cierto? donde poder intervenir o poder trabajar por cómo hacer un espacio mejor para cómo mejorar la calidad de vida de las personas que viven en un espacio concreto un espacio que es diverso en unas personas que son diversas entonces ese es como yo diría como el mejor lugar donde uno lo podría desarrollar me hacía sentido lo que decía Fernando hace algunos minutos y decía bueno porque si no le encontramos el lugar a la expresión ciudadana terminamos finalmente replicando la voz siempre de los mismos y como ejemplo recordé por ejemplo estos cabildos de participación para la constitución ¿no? volviendo al tema de la constitución donde todos los vecinos teníamos en la teoría la posibilidad de participar de acercarnos a nuestros municipios y decir cómo queríamos construir esta nueva constitución independiente de lo que haya ocurrido después con eso sin embargo no éramos todos los que teníamos la posibilidad de acudir es que yo creo que todavía nos falta mucho lo que yo llamo una cultura participativa yo creo que en realidad en parte por todo lo que fue la dictadura en parte porque en realidad la vida cotidiana se hace cada vez más intensa los tiempos son cada vez más escasos y también yo creo que muchas veces la participación no tiene los resultados que uno espera y a veces se desincentiva al que está participando en vez de motivarlo a que siga participando no es una cosa que todas las acciones de participación funcionan entonces en realidad lo que uno dice bueno cómo hacemos para convocar lo que decía claro hay un tema de tiempo hay temas de familia hay temas de lugar hay que buscar las alternativas uno no puede llegar y decir vamos a hacerla no hay una manera de hacer no es cierto de fomentar o de impulsar la participación sino que hay que irlas creando de acuerdo a la circunstancia ¿qué rol juega en esto esta nueva agenda urbana aprobada en 2016 en Quito en una conferencia muy importante que se hizo en ese momento? sí es un paraguas muy interesante pero si tú buscas en la nueva agenda urbana la palabra participación no la vas a encontrar la palabra democracia no la vas a encontrar por las razones que sean no se acabó de utilizar esa palabra aunque se reconoce la necesidad de que las ciudades tengan esa capacidad de implicar a la ciudadanía en la gestión de lo público para nosotros es un paraguas inspirador la nueva agenda urbana y los objetivos de desarrollo sostenible de Naciones Unidas son unos paraguas que a nivel internacional nos permiten pensar que es posible en el ámbito local en el ámbito de las ciudades construir una agenda propia relacionada con la democracia y con la participación cualquier gobierno sea del color que sea si es democrático tiene que tener una agenda para mejorar la democracia cualquier gobierno tiene políticas que tienen como objeto la educación la salud el urbanismo cada política tiene objetos concretos es difícil encontrar políticas que tengan como objeto la política políticas que tengan como objeto qué hacemos con la democracia funciona el sistema la gente va a las votaciones para elegir representantes y funciona es más funciona la democracia en la sociedad las organizaciones sociales las universidades los sindicatos los partidos políticos funcionan con mecanismos que pasarían un control democrático una calidad democrática eligen a sus representantes controlan lo que hacen a sus representantes no habrá democracia sin demócratas necesitamos construir personas demócratas cada día en el día a día en el barrio en la casa en la escuela en la universidad en la empresa que haga funcionar que realmente ese sistema que no quiere decir que todo se someta a la asamblea porque no podemos estar reunidos en la asamblea permanentemente pero sí que quien toma la decisión que tiene la obligación y la legitimidad para tomarla ha de saber que tiene un control que alguien le va a poder pedir explicaciones de lo que hace hemos de construir ese sistema y esa agenda que tiene que hacer el que debemos hacer las ciudades yo creo que digamos tenemos esa obligación en el mundo la política nace de polis de la ciudad por tanto ahora hemos de intentar conseguir que las ciudades ayudemos a mejorar esa política ayudemos a mejorar la calidad del sistema democrático y eso quiere decir establecer esos canales que hablábamos hace un momento Viviana el seminario contemos cómo se va a estructurar y cuáles son estas partes ok el seminario tiene yo diría tres momentos hay un primer un primer panel que lo llamamos los desafíos de la gestión participativa al nivel sectorial o sea al nivel ministerial y en ese caso contamos con el ministro de Vivienda y Urbanismo contamos con el Ceremi de Transporte porque lamentablemente la ministra de Transporte que había sido la primera en responder está citada mañana al Congreso y en tercer lugar está el arquitecto Ibra Razaval que es el que está representando o está como asesor del ministro de Obras Públicas entonces lo que le vamos a preguntar a ellos es cuáles son los desafíos de esta gestión participativa cómo ven ellos esta gestión participativa desde el nivel no es cierto de aquellos de aquellos tres sectores o tres ministerios que tienen una relación directa con la construcción de la ciudad después tenemos una segunda un segundo panel que es un panel local en el fondo la pregunta es básicamente la misma cómo hace un municipio una gestión participativa y contamos con cuatro alcaldes que van a estar debatiendo esto y no es cierto son el alcalde de la granja el alcalde de lo prado el alcalde de la florida y el alcalde de recoleta que tienen no es cierto distintas gestiones municipios diferentes entonces lo que queremos es ver cómo ellos qué cosas tienen en común y qué cosas ellos han ido haciendo de cuáles son como las fortalezas de cada uno de ellos y por último por supuesto para terminar no es cierto tenemos una exposición una charla de Fernando en que en realidad es un poco como para introducir por una parte lo que es la OIDP para invitar para convocar contar un poco lo que ha hecho Barcelona contar cómo otras experiencias ayudan no es cierto apoyan a este ejercicio no es cierto de democracia participativa que muchas veces yo digo no es cierto que uno vaya a cambiar la representativa por una participativa sino que la complementa una a la otra no es cierto se complementa bueno estos son los detalles de este seminario participación ciudadana y el gobierno de la ciudad contradicción o necesidad ir a raza el arquitecto Raúl ir a raza el autor de plan para Chile u otro no yo creo que es el hijo o el nieto porque es uno más yo pensé que era el mismo también pero ahora que me llegó los antecedentes de él son mucho más jóvenes bueno vamos a estar entonces atentos a lo que ocurre con este seminario agradecemos por supuesto a Viviana Fernández coordinadora del seminario y académica de la facultad de arquitectura y urbanismo de nuestra universidad entidad a cargo de este seminario y a Fernando Pindado su invitado internacional comisionado de participación del ayuntamiento de Barcelona y secretario ejecutivo del observatorio internacional de la democracia participativa muchísimas gracias a los dos por habernos acompañado muchas gracias a vosotros y a ustedes por supuesto Hans Galvez en los controles Tania González en la producción periodística nos encontramos mañana nuevamente en semáforo que tengan muy buena tarde